Yo me acuerdo que te ponías ahí en el... ¿Dónde está la formación de San Jorge? Ajá. En Nuevo y Bravo casi. Ahí, ahí tenías un como carrito, ¿verdad? Sí. Como si fuera de hot dogs. Sí, un hot dog, una casetita que la moví ahí. ¿Y tu primer local? Fue allá, este, está ahorita en la base de Suburban Coctel. Ahí arriba, ¿verdad? Era de escultor, ¿cómo se llama así, no? ¿Se apete de la luz? ¿Nombre? Papá de Raimundo. ¿Era un escultor? ¿Qué no? Después estuviste aquí sobre Trujano. Yo vine con don Abel Legaria. Ajá, por ahí, ¿verdad? Ajá. Don Abelito Legaria. ¿Susimos un año en Sara Viva? Allá donde estaba con Raimundo. ¿Con un año, no? ¿Un año en la calle? No. Ahí nomás estuvimos, llegamos a octubre, noviembre, diciembre, ya nos pasamos allá. Sí, estuvimos como... ¿Tú vosotros en el noviembre? Dos meses, creo, en la calle. ¿Como dos meses en el carrito, no? No, dos meses. Yo me acuerdo porque estaba el Cine Reforma y saliendo ahí, se te juntaba la gente, ¿verdad? Sí, ahí empezamos, pues, pero... Sí, te digo, ahí estuvimos poco tiempo, la verdad. Y estuvimos más tiempo acá con Don Amel, como seis años. ¿Y al otro, te viniste para acá? Sí, venimos acá y nos quedamos. ¿Y a qué tiempo llevas acá? ¿Qué tiempo llevas acá? ¿En el 93 llegamos acá? ¿En el 93, no? ¿Diciembre? Sí, pero ahora sí que a raíz de que viene Abel con los tacos al pastor, de ahí salieron todas, todas las demás. Sí, sí, de mentira. Todas. Sí, o sea, nosotros tuvimos los pioneros. El original sabor de los tacos al pastor, de Abelito. De hecho, así lo manejamos, ahí tiene el slogan, dice el original sabor de tacos al pastor, ¿no? Pero, pues, de aquí, por ejemplo, yo he visto que hasta incluso de San Juan y Hualtepec eres originario y de ahí, en casi gran parte de la República Mexicana, los taqueros al pastor salieron de San Juan y Hualtepec. Sí, tenemos desde Los Ángeles, California, hasta Guatemala, paisanos. Paisanos regados en toda la República. Todos nos dedicamos a los tacos, todos, todos. Porque, pues, lamentablemente en esos tiempos, pero nosotros, ahora sí, desarrollamos, no teníamos la oportunidad de, pues, tener un perfil académico, eso, ¿no? Por la situación económica que seguían nuestros padres y la comunidad. Muy jóvenes emigramos, la mayoría, yo emigré a la edad de 10 años. Salí de mi tierra natal a la ciudad de México. Y empezamos a trabajar lavando platos, ¿no? Como todo, se empieza de abajo, ¿no? Trapeando y eso, hasta que tuvimos la oportunidad de aprenderse los taquitos, ¿no? Porque, finalmente, era la... Bueno, no era un proyecto porque, la verdad, ni siquiera sabíamos del proyecto. Solo entendíamos que queríamos trabajar y queríamos ganar un poco más de dinero. Era todo, o sea, que nosotros en sí no teníamos en sí un proyecto en mente de decir, pues, vamos a hacer esto, ¿no? Pero antes de que tú, este, hicieras tu primer trompo, ya, ¿tú lo viste en alguien? Sí, trabajé en la Ciudad de México, estuve 10 años. Yo me fui en 1970 para el DF, ahí estuve 10 años y me vine en el 81, 82, ¿no? 82, yo no recuerdo. 82 nos casamos. Ajá, me casé en 82, en mi cuerpo, con mi esposa. Y ahí estuve un año. Menos, menos, menos de un año, pues, pero... Cultivé, sembré, porque sé separar también, sé agarrar la yunta y todo eso, ¿no? Así que, pues, no al 100 o al 100, pero sí sé. Ajá. En esa época, o en ese año, honestamente, nos tocó una mala racha. Cayó una plaga de gallina ciega, le dicen allá. ¿Qué es lo que? Hace unos dos años. Pues, no, no permitió tener una cosecha que nosotros esperábamos. Entonces, tuve que platicar con mi esposa, le digo, ya sabes que tenemos que salirnos de acá, porque si no, acá no hacemos nada, ¿no? Y ya fue así que me vine a Oaxaca. Vine a Oaxaca como, no sé, un 3 o 4 de diciembre de 1983. 83, perdón, 84. ¿Primero estuviste en la capital? Sí, sí, estuve allá. Estuve un 9 meses en la capital del estado. Allá llegué con un compañero, que fuimos, bueno, fuimos compañeros en la Ciudad de México. Trabajamos ahí, como comienzo, un negocio en la, en la colonia de Albarque. Ahí trabajamos, después él pus un negocio en la colonia de Moctezuma. Y, bueno, me fui con él como empleado. Y, pues, después de ahí, se vino a Oaxaca, porque él se casó con una maestra que era de San Andrés, Saúl, Saúl. Pero como ya me conocía, entonces, pues, no dudó en darme empleo, ¿no? Y me dijo, no, pues, sí, este, hay trabajo. Ya me quedé ahí, ya estuve como 9 meses, creo. Y ya me vine para acá, me vine para acá, una ocasión pase por ciertas situaciones. Entonces, y, pues, dentro de mi poca experiencia que tenía de vender tacos, pues, se me hizo un lugar apropiado. Porque dije, aquí no hay tacos al pastor. Ojo, opa, no había. Ojo, opa, no había. Entonces, yo me quedé en esa ocasión esperando los carros de fiestas y pasajes que pasaban sobre carretera. Ah, están saliendo. Y, este, pues, ya me fue un poco tarde, ¿no? La verdad, sí. Ay, que, creo, como a las 2 de la mañana en la capital del estado. Y, y entonces, yo le platicé a mi esposa y le dije, oye, vamos a Oaxaca, ahí no hay tacos. Y yo le decía a quien era mi patrón, porque incluso es primo de mi esposa. Y le dije, oye, este, me das permiso, este, me voy un tiempo a Oaxaca, ¿no? Y me dice, ¿qué va a hacer? Es que voy a poner mi propio negocio. Ah, aquí estás, loco. No, no, no vayas, aquí queda. Que además, acá ponemos y quedan asociamos y todo, ¿no? Ajá. Pero le dije, no, es que ya decidí y me voy, ¿no? Y fue así cuando, este, determiné. Y todavía le dije, mira, si me va mal, me vuelvo a dar trabajo. Sí, me dice, bueno, pues. Y en esos términos quedamos, que pues sí, no me vine de mala onda, no, sin permiso. En buenos términos quedaste. Así es, después me vine para acá, amigo. Pues ya, acá llegué y pues no me conocí mucho tampoco. Estaba de presidente del conjunto David Morán Macera. Ah, en esa época, don David. En ese periodo estaba de presidente municipal. Conocí a una señora por situaciones de, allá de Santiago Tamazola. Conocí a una señora que se llamaba Margarita, no me acuerdo, ya su nombre iba. Pero, este, ella se había casado con el señor Manuel Matamoros. ¿Se casó, Manuel? Se casó con Manuel Matamoros. Que vivían ahí en la Providencia. Ya llegué con ella, le dije, le digo, oye, se acuerda de mi papá. Porque mi papá iba y, este, de mi tierra, de San Juan y Valdepiata, Mazola, pues, o sea, como cuatro horas caminando, porque no había transporte en ese tiempo, ¿no? Y, entonces, iba. Y, pues, ahí llegaba mercancía, como decían allá, a crédito, ¿no? Y, así, ya, mi papá, pues, ya tenía amistad con ella. Entonces, yo fui con tu hijo. Pues, más o menos, tenía yo como ocho, nueve años que iba yo con mi mamá, porque mi mamá vendía, este, losa, ¿sabes lo que es la doña Maraita y lo mandó el Matamoros? Y, entonces, cuando vengo acá, este, los ubico y voy con ellos, digo, oiga, se acuerda de mi. No, si la verdad no. ¿Quién eres? Ya le expliqué, mire, soy colección Julibert Villalco. Y, pues, ah, sí, sí, sí. Entonces, ya, cuando ya, este, nos ubicamos, me dice, ¿qué haces por acá o qué pasa? Bueno, la verdad, pues, quiero poner un robotico, pero no traigo papel, ¿no? Y, no sé, o sea, desconozco, no conozco aquí a la fábrica. Y, necesito ver si hay posibilidad de que me den un espacio, no sé, o sea, yo quiero vender, ¿no? Ah, sí, dice, ya me mandó con el señor Nava. No era, sí, no sé cómo se, pero tenía Nava. Entonces, vele pollo. Tiene mercado por Río Diez. Todavía, este, señor Nava. Sí, entonces, ya me dice el señor Nava. Yo le dije, ¿dónde? Pues yo quería acá en Colón, en Colón, ahí quería, pero me dice, no, ahí estaba el cine ideal. Entonces yo quería la esquina, ¿no? Pero me dice, no, no se puede, ya fue que me mandó ahí, Nuyo, Ibravo, ahí. ¿El señor Nava qué era del ayuntamiento? Él era regidor de mercados. En ese trienio de don David Morán. Así es. El pollero, el señor Nava. El señor Nava, un hombre, exacto, no sé, pero todos los gobernamos por el señor Nava, ¿no? Y él me dijo, bueno, ya, fue que nos instalamos ahí, el primer día que nos juntimos no sabíamos y la verdad, algo muy curioso que nos pasó porque, pues no sabía bien la instalación de gas, porque yo mismo la hice, pues no, no para implomer o nada, pues puse al revés. No sé qué era, no sé qué era, ni me acuerdo qué era, pero se te cuenta que era un tubo, ¿no? Del tanque hacia, no sé, no sé, no sé, no me acuerdo, pero pues el caso es que me falló, ¿no? Y ya dije, no, no sé, ya sé, me tuve que ir hasta Oaxaca en ese tiempo, preguntar cómo quedaba, ¿no? Y me fui y ya se quedó una esposa acá, una niña, mi hija Marisela, la que tiene la casería, ella la tenía, ella era la primera vez que teníamos. Y algo así como, me vine y ya llegué y ya me puse. ¿Conectaste? Y ya me conecté y ahí sí ya, ya empezamos con dos kilos y medio de carne empezamos a trabajar, por cierto. Y pues no conocían acá la gente porque los primeros humanos de allá, ¿no? Hasta que el maestro Fegui fue uno de nuestros primeros clientes que se animó. Maestro Alfredo Fellini, y hasta la fecha, ¿no? Así es, es uno de mis primeros clientes, así como también los, este, de los que decíamos, los mentes, este, los... Sí, 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 todos los músicos que en la noche... Ajá, y grandes, entonces, o sea, hay varios, ¿no? Sí. Varios fronteros de mercado empezaron, este, me imagino que dentro de ese corrió la voz que por los tacos... Se corrió la voz, sí. Era la novedad, los tacos al pastor, el queso fundido. Pues cuando empezamos, no teníamos puro al pastor. Y... Gringas, creo, ¿verdad? Que está ahí a Bessara, no me acuerdo. Sí, ¿no? No, 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 nada más. Nada más con eso empezamos, porque pues yo y ella empezamos, no, no teníamos empleados. Y por qué un carrito le digo que yo lo manté a hacer, a mi manera, a mi... Lo que fue, tenía mi poca visión que yo tenía en ese asiento, lo manté a hacer con sus llantitas, todo para el tanque, ahí está una llave tirada ahí, este, para un área donde se instalaba mi tanque de verdad, o sea, la posición es, pues, a mi manera, ¿no? Lo hizo el señor Porfirio López, que vive allá por Carmen. Ajá, fíjame. Le dije cómo lo creyó, él me lo hizo. Balconero. Balconero, y ahí, pues, de ahí, de la calle Bravo, nos dijeron empujando el carrito hasta la Providencia. Hasta allá vivías. Allá vivíamos. Estaba lejos. Entonces, me cansaba yo más en empujar mi carrito que en trabajar, porque, honestamente, el primer día que abrimos, después de que la gente no conocía y eso, pero cuando ya lo empezaron, pues, ya empezaron a animar, porque, por cierto, el señor, pues, el que es de Guajo, no me acuerdo su nombre, él me prestó, pues, dónde conectarme para tener luz. Era una peluquería que estaba ahí, ¿no te acuerdas? Ah, sí, ahí estaba una peluquería, no me acuerdo, sí, sí. Sí, no me acuerdo su nombre, señor, pero él es de Guajo. El que tiene la tortillería en Guajo. Ajá, sí, sí, gracias, hijos. Yo nada más conozco a su hijo, le dicen el Panelas. Ah, la verdad, no. No, yo sí, no lo conozco, yo conozco al señor, él me hizo el favor, o sí, de que, pues, no conocíamos nada, digo, y él, la verdad, me apoyó, me dijo, sí, conéctate, ya, me daba la chance de conectarme ahí, un cable. Tener un poquito, ¿no? Estaba con un poco lo que yo tenía, y, este, y, entonces, así fue como empezamos, Y de ahí, pues, ya nos instalamos ahí, te digo, donde está la base de coctelos. Sí, es cierto, ya luego aquí con don Abel Legaria, mucho tiempo, y ya aquí, aquí. Cuando llegamos, incluso ahí con don Abel Legaria, se llamaba la parrilla suiza, que fuimos los que realmente, ay, están copiando, ¿no? Que le pusimos, pero honestamente, quienes trajo ese nombre, en su momento fuimos nosotros. Así es. Fuimos nosotros, y después de ahí, pues, ya tuvimos que determinar y cambiamos por el asador misteco que hasta ahorita, pues, seguimos. Conservas el nombre. Abelito, gracias por estos minutos de plática, la verdad, desde cuándo tenía yo la intención de venir a platicar contigo sobre esto. No, pues, totalmente agradezco, porque finalmente, digo, tanto el Maestro Frey, como tú, fueron uno de nuestros primeros clientes, porque también igual, o sea. No, muchas anécdotas tenemos que platicar en una segunda oportunidad, ¿no? Incluso, tú te dedicado a la música, así como muchos comunes ustedes, como músicos. Teníamos la oportunidad de atenderlos a las 5, 6 de la mañana. Así es, cuando veníamos a pedir fiado también, ¿no? Cuyao. Sí, tengo una bonita, un bonito recuerdo, ¿no? De unos amigos así, hablando de fiado, ¿no? Tuve la oportunidad de hacer el octavio en Polo, pero otro tema, ¿no? Y me fui a por descontido en un nuevo trabajo. Y llegamos, bueno, terminamos, vamos a comer mariscos, una palapita que ni conocíamos ahí, pero, pues, sin nada, ya lo matimos. El caso que pedimos, como yo todo ya, al final de cuentas, cuando pedimos la cuenta, fue algo, una sorpresa, pues, porque me dicen, no, no es nada, ¿cómo? No, 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 entonces, y ya sale un ingeniero, amigo, por cierto, se llama Víctor Peña. Él era de allá, yo no sabía, sabía que era de la costa, pero nunca sabía yo que era deportes contido, honestamente, jamás pensé que lo había encontrado, porque terminó su carrera y después, pues, se va, ¿no? Sí, 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 nada más bien la que estudiara, la UTM, se regresa. Pero nunca me imaginé, pero una de esas ocasiones que fue en 2008, pero, fuimos a por descontido, a ver otra cosa, digo, y yo, no, me dice, ya, después sale, ¿no? Y yo me dice, cuya, pues, todo el mundo me pone, ¿qué onda, qué onda, qué onda, qué onda, lo que, oye, ¿qué? No, pues, aquí el chancar, ya me explicó, ¿no? No, yo, no, 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 tantos tacos que nos diste fiados, dice, no, parece estar aquí, la verdad, pues, fue un bonito detalle para todos, ¿no? Así es, todo lo que se va de buena voluntad se recibe algún día, ¿verdad, señor? Sí, sí. Oye, qué buena anécdota esa, ¿eh? La verdad, digo, y fue algo inesperable, ¿no? Y así como es, cada vez, muchas casas nos ha pasado. Muchas, muchas améndotas, ¿verdad, cuñadito? Pues, afortunadamente, digo, no, 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 no. ¿Y eso de cuñadito lo trajiste de Oaxaca o lo viste en México o cómo? Ah, fue algo que... Pásale, cuñado, pásale, cuñado. Fue algo que nosotros acostumbrábamos, no, en México, nosotros de trabajar, le decíamos primos. ¿Primos? Primos, primos, o sea, todo el mundo decían primos, porque allá, este, pues, igual todos trabajamos en la avenida Vertis, no, perdón, en la avenida Universidad, esquina con vertis sabía como 8 y esta creas en esa cuadra no entonces cada ata quería tenía su estilo su forma de decirle a sus clientes como ahora sí tener de una manera seleccionada y donde yo trabajaba le hicimos se llamaba incluso también los primos y ahí entonces yo primo primo que pasó y así entonces ya cuando nos venimos acá pues ya nosotros optamos de decirle cuñadito no? o pase joven porque así también lo decíamos pase joven, pase joven y una tragedia los fuimos de la de Diermaño entonces este así es como nosotros trajimos ese tipo de lo que se volvió tradición de cuñado exactamente ahora sí que es una forma de cómo ubicarme no? por decir todo el mundo es un cuñadito no? y cuñado como sea pero la mayoría no? de los clientes que nos conocen cuando nosotros llegamos pues igual vienen hasta ahorita es un cuñadito no? o sea no se ha perdido ahora sí la forma de decir no pues ahora ya no somos que claro que todo el tiempo no? y hasta eso en todas las sacrías al pastor de tus paisanos también es el término cuñadito ah bueno sí porque ya de ahí ellos tombaron no? es como... todo, todo, todo ellos tal vez lo vieron así porque sabían que era la única forma de poder decir bueno es que el cuñadito lo conoce mucho güey como todo no? sí como todo y ya dicen no pues así para que a ver si de alguna manera aumenta también la venta no? así es pero finalmente digo los que nos conocen saben que antemano nosotros somos los pioneros de tacos al pastor de todo lo demás incluso de servicio a domicilio no? así es sí todo lo que todo lo referente a los tacos al pastor eres el pionero abel y yo al menos yo lo reconozco y tengo muy gratos recuerdos de todo esto que hemos platicado en este ratito gracias gracias por estos minutos gracias señor y juntos pues ya llevan que 38 años no? de matrimonio 38 años pues felicidades y que le dio les de mucha vida más juntos pero este primeramente Dios esperemos morirnos así no? primeramente Dios que sí al contrario le agradezco sale trujano número 11 aquí está el asador mixteco el original sabor aquí está el logo de los tacos al pastoro ahí está bueno ahí luego editamos el pues bienvenidos aquí en el final ahí está bueno los platillos están lavados están todos los platillos que ustedes ya conocen pues gracias por su atención a este pequeño mini reportaje que salió así de la nada salió muy espontáneo abelito pues sí y eso me da gusto me da gusto saludarlos y aquí estamos así es eso sí aquí está ahí está con esta toma nos despedimos gracias gracias recuerde el asador mixteco el original sabor de los tacos al pastor en guajuapan de león desde hace más de 30 años desde 1984 desde 1984 gracias 3 de octubre del 84 apenas pasó el aniversario gracias 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 muchas gracias